para mí determinante y siempre cada vez que me quiere que me quiere atrapar al conformismo algo digo y si mañana yo no estoy y si fue mi última predicación y si fue y qué tal si fue puede que no sea yo quisiera seguir avanzando que siguiera que quede más tiempo pero que si ya no hay más tiempo y si es el último día entonces no me importa si es miércoles para mí es o sea logras trabajar hasta que lo haces el primer día y cuando ya no quieres hacerlo no puedes evitar hacerlo cada reunión con una expectativa porque ya se hizo un hábito por eso que es si yo empiezo a entender que mi mundo es un mundo de hábitos entonces empiezo para establecer hábitos que valgan la pena hábitos productivos para mi alma porque todos los hábitos que tenemos son hábitos que no producen nada a una expectativa de una vez al año o un viaje a una reunión a una convención lo que sea después de eso todo el resto del año descansado sin expectativas sin ánimo de infe pero día a día que tengas expectativa algo raro una vez me escribió uno de chile que no no sé de dónde o sea me escribió para preguntarme eso por qué o sea está bien dijo que la forma de predicar que uno predica pero eso es para las convenciones humanas donde hay convención ahí pero todo el tiempo predicar así cómo así eso no es tan normal la vida cristiana no es para un evento que sucede al año es vida vida diaria si es una vida diaria entonces de esa misma manera es con todas las verdades cuando dicen las verdades de la misma regla en la misma regla sí porque cada día dios así como destella una verdad explota una luz más entonces es un trabajo es un trabajo por eso mientras más te acercas a dios más te abandona el sentir porque mientras más va saliendo hacia el mundo del alma por eso que la gente se regresa otra vez de nuevo porque cuando tú estás yendo al mundo del alma menos está el sentir en escena menos el deseo menos el el razonamiento menos imaginación menos nada entonces no siento nada como que todo está vacío claro el mundo del alma no opera por los sentidos y como no estamos habituados a no estar por los fuera de los sentidos no retrocede en vez de avanzar otra vez por eso es una decisión de operar por el entendimiento con lo que sabemos o por lo que sentimos no puedo servirle a dios dijo profeta mata una religión sin poder no puedo estar poderoso nada más una vez al año o los fines o solo los domingos no puedo estar poderoso solo los domingos si no no porque ese es en el profeta decía eso es en las convenciones es igual el viernes es un mensajito de entrada pero el domingo es el de cierre el domingo todo la expectativa es hacer las convenciones fue el profeta y se me ponían a mí el viernes al sábado la vaga volando y ahora el roberts el domingo que cierre porque supuestamente más importante porque el profeta si lo que él hablaba bueno no es al mundo físico no era tan impresionante entonces eso es el secreto es lograr decidir yo quiero vivir mi relación con dios día a día cada reunión no solo si la biblia dice que nuestra reunión es con los primogénitos listados en los cielos si con aquella sion esa nueva jerusalén celestial yo quiero sentir así pero para eso mi sentir está habituado de otra manera cuando me siento bien cuando dice ay llega el presidente con sescolta ay hermano que reunión ahí sí es importantísima la reunión ¿cierto? llegó un hombre importante nos decía Santiago cuando entra alguien y ve su anillo de oro ves esto uy siéntese la gente se pone todo uy siéntese ah por favor y todo se vale ¿no? pero entra uno dice por fuera pobre y todo ah no si no que por allá ve pero cuando tú operas por fe hay una regla de que el ser humano entra al mundo de grandeza es su actitud su relación con la palabra de dios es el mundo de los grandes los primogentes los listados en los ciegos y a esa reunión quién sabe si es una reunión con esa gente entonces no es el día es la gente es especial es glorioso no es por cumplir no por eso que si uno vigila por eso la adoración te das cuenta que la adoración del creyente si nosotros avanzamos no logramos ir a entrar ahí vas a darte cuenta que hay una atmósfera hay una cultura hay un mundo al cual nosotros debemos entrar para operar retención si creemos el mundo de Ruth estamos habituados al mundo de Moab ahí vivía la vida cristiana pero en Moab si al estilo de Moab bajo la regla de Moab bajo la atmósfera de Moab pero luego va entrando al mundo de Dios y de su pueblo un mundo con gente diferente si completamente diferente está saliendo de una nación a otra nación de un mundo a otro mundo y es ahí en ese mundo donde va a ir a retención pero tuvo que ser una decisión impresionante por eso por eso que nosotros cuando vamos trabajando en estas cosas vamos dándonos cuenta que todas las escrituras concuerdan que el creyente debe hallar al leer la Biblia debe hallar ver las cosas como Dios lo ha hecho debe hallar ver las cosas como Dios lo ha hecho está ante nosotros está ahí pero depende que queremos ver porque todo marca la diferencia si tú ves la botella ahí y dices uy está medio lleno el otro el otro está medio está medio vacío en vez de como lo queremos ver ambos tienen razón ¿no es cierto? si entonces es lo mismo como nosotros queremos ver la obra que Dios ha hecho porque recuerda que todo lo que Noemí logró fue por enseñanza por instrucción de Noemí lo que Ruth logró y Noemí es Israel entonces ¿qué me puede enseñar ellos? ¿qué puedo aprender? piénsalo ¿cómo pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿no es que van a estar juntos ahí en el milenio? antes de entrar a esa unidad bajo la aprobación de Dios tiene que haber una decisión mutua de estar de acuerdo de una unidad ¿por qué? Dios no puede quebrar sus leyes los 144 mil en una atmósfera en un mensaje en un entendimiento en una realidad y nosotros los gentiles en otra ¿sí? y luego allá vamos a estar juntos ¿qué vamos a compartir? entonces uno tiene que interesarse en el otro obviamente Israel no va a interesarse en el gentil eso queda descartado entonces nada más la única opción que queda para que el gentil se interese por eso que la Biblia tipifica que el interés estaba en Ruth no es mi hijo váyase pero el interés determinado estaba en Ruth no puedes amar lo que no conoces no puedes amar Israel depende de cómo queremos ver si tú miras la Biblia ¿qué es la Biblia? Abraham el padre de Israel ¿quién es que Moisés que vio Génesis? ¿ves Éxodo? ¿sí? ves Génesis de Génesis ves Génesis Isaac Jacob José ese es Génesis luego ves Éxodo Moisés Bilevítico todo Israel ¿sí? ves todo el Antiguo Testamento ¿qué son? Israel el Antiguo Testamento es Israel y el Nuevo Testamento y la Iglesia Judía dime que tenemos nosotros los gentiles ¿sí? esa es la Iglesia Judía que piénsalo tú dices Pablo pero Pablo no era un israelita él dio la doctrina Pedro Pedro ¿sí? Santiago ¿ah? los que entraron como gentiles no escribieron Tito Filemón Timoteo entonces depende de qué queremos ver ama la Biblia ama a Israel porque eso es la Biblia a Dios le plació tomar a ellos y Dios tomó a ellos porque Dios sabe lo que ellos significan Dios no se equivoca Dios no comete errores por eso el profeta dijo hasta físicamente la mejor raza es la israelita la sangre más pura que hay en la tierra entonces dice ¿pero cómo? y saca sus conclusiones físicamente no lo entiendo pero Dios da testimonio ¿cómo tomó? y si tomó alguno de los gentiles para tipificar la novia nada más todos los gentiles que entraron ahí es para tipificar después los gentiles que van a entrar pero ¿a quiénes se les confió? reyes, sacerdotes, profetas, jueces Israel por eso Pablo dice yo no te jactes contra ellos es humilde tú tienes que entender dijo que vienes a ser parte de algo ¿sí? que es original tú eres silvestre ese es original entonces tu político depende de qué decidimos mirar Israel no te jactes con respeto el respeto el aprecio que tenía Ruth por Noemí piénselo por eso dice que la adoración piensa el cántico del Cordero y el cántico de Moisés la adoración ¿sí? entonces si ellos no van a alinearse hacia nosotros somos nosotros hacia ellos ¿tú crees que ellos van a empezar a cantar nuestro cántico con estilo occidental? porque y si nosotros ponemos occidental la música latina y ellos ellos no van a volverse a eso ¿cómo andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? en todo porque ambos son redimidos ambos están de acuerdo con el Cordero cuando Pedro y Pablo no se habían conocido Pedro con Pablo pero se encontraron ambos bajo el mismo liderazgo predicaban lo mismo veían lo mismo ¿sí? la misma regla Pedro ¿qué enseñaba Pablo? trabaja para ti eso ya se da por descontado ni necesito que te diga ¿no? ¿sí? aún se hurtaba ni que para él trabajaba que ahora trabaja para los que tienen necesidad Pedro dice se dieron la ley de la compañería y me dice ay sí pero nunca nos olvidemos de lo pobre ¿no? y hicimos eso sin faltar a eso eso le pusimos mucha fuerza en eso dice Pablo esa costumbre esa forma de ver así empezó el cristianismo allá nosotros hemos llamado a eso de allá aquí no es así aquí es bueno si ayudas a alguien ¿no? hermanos alguien necesita ayuda le das tenemos esa costumbre de dar cuando alguien tiene necesidad pero así no es en la Biblia así no es ¿sí? por eso Pablo y si van a dar algo es como ya es porque ya lo han propuesto en su corazón ¿sí? piénsalo si cada creyente los días observados cada creyente trabajáramos y apartáramos algo decididos ¿no? por eso digo una de las cosas que uno no puede cometer y empezar a dar regalar por ahí dinero la gente se vuelve perezosa y algunos viven préstame o dame o póllame pero con sabiduría oye os voy a poner un taller porque mira acá hay unos jóvenes los veo buenos cristianos los veo que aman a Dios hablo con ellos converso con ellos me doy cuenta que realmente aman a Dios listo ¿qué sabes hacer? listo pongamos un taller nada trabaja ¿sí? trabaja ahí gana todo después me devuelve mi capital oye ¿y si no gano nada? es que eso dice por eso dice que el redimido tiene que hallar gracia con el redentor y cuando yo solo trabajo para mí dice no empiezo dijo Jesús y yo os digo esa es la orden tremenda dice ellos y yo os digo cuando han amigos o las riquezas entonces la persona va a decir mira tengo mi taller tengo esto pero ¿quién me lo empezó? no me tuvo que regalar pero me animó me dijo mira yo te compro la máquina me devuelves todo entonces oye esa persona va a estar agradecida a ti ¿cierto? estás usando cosas naturales pero ¿por qué? porque tú has visto que es un buen cristiano me vistes a mí cuando le hiciste a uno de estos pequeñitos el profeta dice es cuando lo ves a uno que tiene el Espíritu Santo a uno que ama la palabra de Dios después todo el mundo va a querer ayuda todo el mundo quiere ayuda todo el mundo quiere la mano pero la Biblia dice mayormente a lo de la fe primero dice a lo que es su gente ¿sí? por eso dice Hechos 2 todos aquellos cristianos la necesidad de uno era el compromiso que se sentían todos pero eso es algo que nuestra cultura no tiene Israel sí las culturas de allá sí ¿a dónde ve un chino si es que hayas en la calle mendigando? porque es el oriente es el oriente ¿sí? ellos van o los mismos árabes son oriente eso en el oriente es así ven un chino ya ven ven acá listo papas la apoyan o lo levantan y todo y ellos devuelven todo pero lo sacan adelante así no sea su familia y ellos no tienen a Dios por eso profeta la Biblia es un libro oriental el problema es que la leemos con mente occidental ¿sí? el mundo el mundo el mundo de los árabes es así yo conocí un árabe en Lima ya hace años dijo quebrado y se había convertido al cristianismo ya pero aún así entonces su gente árabe dijo voy allá lo apoyaban rápido lo sacaban adelante le ponían el negocio y lo armaban todo rapidito después él devolvía o la condición era que él haga lo mismo con otro árabe así hacen los chinos igual entonces hace lo mismo ¿no? le vuelves y él se compromete también una vez que surge hacer lo mismo con otros chinos entonces mira y ellos nada más por su cultura nada más ¿no? tienen eso pero a ver a ver oye por ser ecuatoriano no más bien a ver ¿qué le quitamos? nuestra cultura es diferente nuestra cultura es egoísta nuestra cultura es nada más a veces querer que le vaya mal al otro a ver cuando tiene ya le hace además lograr su carro ya saber que no se va a salir bueno a veces egoísmo o yo que gano ¿no? ¿sí? por eso el mundo de redención no es cualquier cosa por eso tremendo dice que el redimido tiene que hallar gracia con el redentor y Jesús muestra ¿sí? que lo que está hablando dice que la gente dice no hace eso por avaricia y no puede servir a dos señores dice porque somos egoístas eso es normal ¿sí? entonces ¿qué es? tú empiezas a saber que hay necesidad porque a veces no hay necesidad de dinero a veces hay necesidad de gozo pero yo soy bien especial y reírme ni me gusta pero tengo que ver la manera de sembrar gozo porque si eso se necesita a veces la necesidad es de paz todos están desesperados tengo que tener eso para poder dar cuando veo la necesidad me viste dice a veces veo que no hay ánimo voy a trabajar para tener ánimo para dar pues no solo para mí pero cada uno ve por sí mismo y eso no es justo no es una administración justa porque el reino del Mesías dice que es el reino de justicia y que es el Mesías tenía vida no solo para él para darlo para nosotros tenía espíritu no solo por él para nosotros tenía tiene un rey todo para nosotros prepara el reino preparado para vosotros él preparó algo para nosotros desde antes de la fundación del mundo mostrando Dios de principio a fin es eso entonces aquellos que van a dar gracia aquellos que son como él porque como andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo uno dice señor yo quiero que me ayude a trabajar que me dé sabiduría que me dé esto porque es que yo necesito esto para mis vanidades no si puede que alguien necesite de repente a veces de repente no necesitan dinero a veces necesitan mi tiempo si soy bueno en la palabra si soy bueno en el compañerismo a veces necesitan mi tiempo que yo compara con ellos si y a veces necesito invertir para viajar para ir a compartir un poquito con ellos entonces uno tiene que tener una razón de vivir para servir pues el profeta dijo mira en la seda de la iglesia él dice algo impresionante toda la escritura cuadra con eso porque lo tremendo de Jesús dice si tú haces eso te recibirán en las moradas eternas y como por la riqueza sin juta me vas a recibir en las moradas como es eso es que no cualquiera hace eso nadie tiene eso en sus planes más bien dice en el mundo occidental nosotros estamos pensando que yo pobrecito necesito más bien yo ayuda le voy leyendo una parábola que lo busca Mateo 18 dice Señor Jesucristo a partir del versículo 23 ah porque hace acá una pregunta a Pedro en el anterior dijo Pedro en el 21 entonces se le acercó a Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peca contra mí? hasta 7 Jesús le dijo no te digo hasta 7 sino a 1 hasta 70 veces 7 por lo cual el reino de los cielos acá empieza a explicarlo es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda o sea acaba como se hacía antes se vendía hasta por esclavo cuando no quedaba más dinero entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movió mi silicor y le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo él le ahogaba diciendo pagame lo que me debes entonces el consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo su consiervo lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y recibieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole a su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos su ofensa es tremendo eso porque lo que se hace contigo ahora hazlo tú por eso con tú a él me redimió que bueno dio su vida pagó todo que bueno pero espera espera para que eso sea para ti tú tienes que hacer lo mismo para los demás y me dice cómo hacerlo eso es tremendo eso yo me recordaba uno de los inversionistas que le dice uno decía yo no sé por qué dice cómo será y cuál será el secreto pero si tú quieres surgir tienes que tener una parte de lo que ganas para dar si eso no haces nunca funcionará nunca saldrás adelante yo no sé por qué es así pero no hay otra forma de que salga no sé por qué hacer esas cosas dice así o sea mira él no entiende por qué es pero dice es la regla claro tiene la biblia él no lee la biblia pero hay una regla sí y qué tremendo es eso porque dice que lo mismo no ahora alguien tenía una deuda conmigo oh qué señor yo he tenido una deuda contigo tremenda tú me la perdonas me la haces gratis hazlo por ellos también piénsalo a veces tienes que aprender un oficio quién sabe y luego vas a averigas oye hermano ¿qué hermano? ¿qué? solo tienes un foco ¿y por qué no tienes aquí? ¿y por qué no tienes un foco? a veces hasta está mal su instalación eléctrica hermano tranquilo tienes esto ya ya no te preocupes papá lo arreglo ahora si veo si no me puede pagar si me puede pagar no pues ahí le cobro bien para darlo a otros que no tienen ¿no? pero si alguien pero qué siempre a veces tus oficios van a solucionarle pero si no tienes nada y no sabes nada ¿cómo puedes ayudar? también en el tema en el tema de los hábitos que dijo primero y lo cultural una vez estaba escuchando también un reportaje de un psicólogo famoso también allá en Argentina y en un momento el periodista le dice hablando sobre el tema de las madres le dice ¿cómo es una mujer que es madre todo lo que hace por sus hijos eso que es una especie no sé de algo que está dentro y el psicólogo no le dice eso es cultural no es cultural no eso las madres son especiales ya nacen no 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 eso es cultural también hábitos porque dice ¿por qué si no hay madres que abandonan a sus hijos? ¿no? que pueden tener hijos los tienen pero los abandonan y hay otras que no pueden tener hijos pero sin embargo los pueden crear dice claro ellos han observado eso que quizá en su infancia en algún momento esos hábitos que tenía que haber aprendido ya para ser mamá en el futuro no se dieron por alguna razón yo creo que dice que las niñas juegan con los bebés y los muñecos y todas esas cosas algo se interrumpió por alguna razón entonces no no se forjó ese hábito sí los hábitos por eso que Jesús mismo habló de eso de los hábitos Jesús habló de los hábitos ¿sabían? ¿saben? ¿dónde está la Biblia? Jesús habló en los evangelios ¿no se acuerdan? ¿ustedes van a ir a la Biblia si o no? ¿saben? ¿se acuerdan? no se acuerdan no se acuerdan abató a la Biblia es una locura Así como entender la Biblia con una mente occidental, también creer generaciones bíblicas pero con hábitos que traemos de antes, tampoco, no se puede mezclar, no sirven los mismos hábitos. ¿Qué? Con habla de las tradiciones, hermano. Es como toma el tipo de las tradiciones, ellos son hábitos. Jeremías 13. Jesús está hablando de su naturaleza, pero aquí en Jeremías 13 nos dice, en el reciclo 23, mudará el etíope su piel, o sea, la gente morena, y el leopardo sus manchas, eso está en el ya. Y luego dice, así también, así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces la misma pregunta, ¿cómo podréis hablar lo bueno? Siendo. Entonces es un trabajo porque una nueva realidad tome lugar en nosotros. Mira cómo el profeta enfoca aquí esto. No decía Jesús, volverse ciegos y todo. El profeta dice en el mensaje de la edad de Teatira. El párrafo 42. Es decir, el párrafo 42 dice. Entonces, en aquellos años oscuros y temerosos, la vid verdadera mantuvo su amor para con Dios y para con los hermanos. Y por hacerlo Dios los encomendó. Dijo, conozco tu servicio. Jesús dijo, aquel que es sobre todos es el siervo de todos. O sea, conozco tu servicio. Entonces dice que era lo que Jesús dijo, el que quiera ser más grande sea siervo. No, solo uno que realmente es siervo es grande. Un grande nada más puede servir. Un pequeño no puede servir. Un grande se hace grande para servir. Para eso se hace grande. Por eso dice, ve. Entonces Jesús dijo, conozco tu servicio. Jesús dijo, aquel que es sobre todos es el siervo de todos. Una vez un hombre sabio comentó sobre este versículo y dijo. Solamente la historia probará la verdad de estas palabras. Aquel hombre dijo la verdad. Todos los hombres de la historia que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos. Ese fue el secreto. Porque te das cuenta, Edison, toda su desesperación era por darle al mundo una realidad mejor. Henry Ford era, hasta lo votaron de su empresa porque quería darle a todo americano y quería que tenga un carro. Que tenga acceso a su vehículo. Y así, el mismo Walt Disney dice que quería darle una razón que el mundo tenga alegría. Y ese es un secreto. Ahora ellos se detienen en ese logro natural. Por eso dice, ve. Todos los hombres grandes de la historia, hablando del mundo afuera. Que en verdad llegaron a ser grandes fueron siervos. Aquellos que demandaron ser servidos. Solamente, pues, estar, ¿no? Necesitados de servicio. Aquellos que demandaron ser servidos. Otro dice que oprimieron. Otro que siempre estuvieron con meta. Siempre estuvieron como, ellos estuvieron como meta. Estar a la cabeza de todos. Otros querían ser los jefes. Todos ellos han terminado en vergüenza. Aún los más ricos han sido condenados por Dios al no haber utilizado. Sus riquezas correctamente. O sea, la riqueza debe ser usada correctamente. ¿Qué más dice? Pero fíjese en la historia. Qué tremendo. Después dice, los ricos serán condenados porque no usaron su riqueza correctamente. ¿Sí? Entonces dice, pero fíjese en la historia. Y notará que aquellos que en verdad fueron algo grande. A la vez. Y a la vez que fueron. A la vez que fueron los que sirvieron a otros. Porque la historia nunca podrá alabar a aquellos por los cuales se hizo mucho. La historia nunca podrá alabar a aquellos por los cuales se hizo mucho. Pero para siempre alabará a aquellos que hicieron mucho por otros. Es una gran y esto. Esto parece gigante y lo dijo esto. De ahí lo tomó el profeta. ¿Me da cuenta? Es exactamente. ¿Sí? El plan de Dios. Por eso dijo en aquel día. Y eso va a juzgar. Por eso te da cuenta lo más grande mandamiento que era. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué lo ama a Dios? Por lo que ha hecho por mí. Y luego dijo a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tengo que amarlo? Por lo que yo puedo hacer por ellos. A Dios por lo que hizo por mí. Y a mi prójimo para hacer por ellos lo que Dios hizo por mí. Porque dijo siervo. Lo que contigo he hecho debieras haberlo hecho con tu prójimo. Y como no lo hiciste lo mismo que yo hice contigo con tu prójimo. Lo que hice contigo queda anulado. Es justo eso. ¿No es cierto? Porque nos hace mejores personas. Cambia nuestra meta. Nuestras ambiciones. ¿Sabes qué? Por ello decía a los muchachos. Si por ahora a veces desaniman y se cansan. Y solo ven que nada más. Trabajan hasta que su necesidad es suplida. Afronten ese tema. ¿Sí? Y no se cansen. Emprendan más. Ganen todo lo que puedan. Piensen. Y para invertir. En todo lo que puedan. Para ayudar a todos. Tenemos una razón. Porque lo echaron una razón. ¿Por qué tener? Una razón. Señor, ¿por qué quiero? Quiero estar saludable. Quiero estar fuerte. Porque quiero trabajar para tener parada. Para servir. Para ayudar. Piénselo. A veces nada más teniendo tú para qué viajes. Y eres un ánimo. Porque te ven los hermanos con solo verte. Y ya se animan bastante. Pero si no tienes ni para ti. Entonces tienes una razón. Quiero darles alegría. Quiero darles un saludo a mi hermano de repente. ¿Sí? ¿Tienes? ¿Por qué? Eso es. Una clave de que el redimido haya gracia con el Redentor. Y el Redentor dijo. Lo que hice contigo. Debieras haber hecho con tu prójimo. ¿Sí? Por eso hermanos. Es importante poner en regla, alinear y calibrar todo nuestra forma de ver las cosas. Nuestra forma de trabajar entonces va a cambiar. Nuestra forma, ¿sabes qué? De gastar también va a cambiar. ¿Sí? De gastar nuestro tiempo va a cambiar nuestra manera. De gastar nuestra economía. De gastar nuestro esfuerzo. Porque ahora tienes la forma en la que Dios nos estableció como nos bendeciría. ¿Sí? Hablo por eso el Señor dijo. El que robaba, ya no robe, trabaje para que tenga para él. Ni siquiera dijo eso. Pero, ¿sabes? En nuestro corazón solo estamos pensando nosotros. Este es egoísmo. Ah, si tienes una venta de hamburguesas, haz dos para que alguien más trabaje. No, pero me va a hacer la competencia. ¡Qué bueno! Eso te va a hacer mejor. Cuando te das cuenta que el que le ayudaste vende más, vas a decir. Oye, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? Que a la gente le gusta más. Enséñame. ¿Sí? Y puede que te devuelva o puede que no ganes nada. Y solo te devuelvan nada. Pero hermano, dice Dios, si aún haces eso, no esperando una cama, te recibirán en las moradas eternas. ¿Por qué? Porque eso no hace el ser humano. El dinero es un Dios. Si es un Dios, solo para ti. ¿Sí? Nada más. Pero si no, siempre está pensando. Hablamos de invertir. Si ya tienes otro, pues para que no hay otro que trabaje. Por eso, dice, su riqueza deben usarlo bien. ¿No? Los ricos que no usaron bien su riqueza, dice, la van a pagarán caro. Ni la historia los va a recordar. Pero la historia siempre recordará a aquellos que hicieron mucho por otros. Entonces, el entendimiento de redención es simple, no es sencillo. A veces, por ejemplo, si hicieres, vamos a decir, un cocinero, aprende tanto. No solo para que salga de ti la comida, para que a otros te lo puedas enseñar también. ¿No? Por ejemplo, en tu oficio, lo que sabes, de repente eres bueno en la cocina. Luego vas, a ver, a ver, véndeme un plato. Uy, ¿sabe qué? Mira, ven acá. A este plato le falta esto, le falta esto. Hazlo así, hazlo así. No, no le digo después para vender más y yo que gano. No, ganas en Dios, ahí estás que ganas, puntos. Porque tú estás buscando hacerle a otro un poco más exitoso, un poco que le vaya mejor. De repente está ahí, que no le alcanza ni para pagar el local. Ya con eso le alcanza, si lo hace mejor. A veces no es dar dinero, es dar entendimiento, dar sabiduría, a veces dar ánimo. ¿Sí? Pero es importante que tengamos el deseo de vivir para servir. ¿Sí? Entonces, para eso hay que invertir, hay que invertir en saber, hay que invertir en tener. ¿Sí? Hay que invertir en nuestro anhelo, nuestro deseo. Señor, ¿por qué? ¿Se acuerdan? El profeta dice, esta mujercita, no tengo ahorita el mensaje, o si lo tendré, no me acuerdo. Donde estaba desahuciada. Y el profeta nada más le había dicho, dile a Dios para qué quieres tu sanidad. A ver, dijo, señor, para hacer mis cosas. No, dice que algo adentro, dijo, no, eso no basta. Señor, si me sanas, haré rápido mi trabajo. Si iré, le ayudaré a la hermana de allá, la de allá, la de allá. Y lo sacó Dios de la enfermedad incurable. Dice que hacía rapidito sus cosas y se iba. Vecina, para ayudarle a lavar su plato, para ayudarle a lavar su ropa. Y luego se iba a la otra, para barrerle su casa. Dice, ¿qué? ¿Por qué? Solamente por decir que va a vivir para servir. Dios lo sacó de la enfermedad incurable. Y el Señor, ságame, ságame. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con tu salud? Todas las causas que nos pasan es por ser egoístas. ¿Por qué? A nosotros no nos parece malo eso porque estamos acostumbrados a vivir y trabajar solo por nosotros. Pero siempre hay que vivir para adquirir cosas para dar. Y en el mundo, en nuestra cultura, la mayoría no es dinero. Es entendimiento. Es capacidad de enseñarles a los demás cómo hacer mejor lo que ya hacen, muchas veces. Lo que ya tienen, administrar mejor. Sí, como alguien decía, mira. Y luego, no, que presta, que presta. Mira, le digo, tú, saquemos las cuentas. Yo gasto tanto, tú. Y mira, ¿cuánto gasto? Y tú, no tienes nada como... Porque es barato. Digo, hay un problema. Le digo, tú no puedes tener dinero, se lo acaba rapidito. Te lo desapareces. Y eso no está bien. Eres un mal administrador y todo. De ahí, se ha ido pensando, pedí y vuelve. Y ya me di cuenta. Yo decía, ¿de dónde? Le dije, ¿cómo soy así? ¿Por qué? Porque mi ambiente tiene dinero. No sabe cómo acabarlo. Una vez que lo acaba, ahora sí, ya está tranquilo. Espera, esperando el fin de mes vuelta ya. Y ahí dice, me he dado cuenta, dice que... Ah, está, siempre gozosos. Y ahí dice, ya me di cuenta de dónde saca a mi mamá de gastar la hora. Y de ahí, ¿mien tiene dinero? Todo, y tú no sabes qué comprarlo. Y se va a comprar lo más caro. Así soy yo, dice. No, tengo que cambiar. Entonces así es, como digo, tenemos hábitos, tenemos cosas, tenemos que saber administrar mejor. Por eso a veces cuando hay bien. Pero a veces yo digo, hasta a veces algo y todo. No, digo, si yo almuerzo aquí y gasto... No, mejor me ahorro esos dos, tres dólares que de repente alguien lo necesita para comprar, o sea, que sea un bidón de agua para hacer de repente su regreso con su jugo para que venda. Y le presto. Tener algo para apoyar a otro que quiera trabajar, no para apoyar a otro que se vaya a dormir. Eso no. Así me diga malo. Así me diga que mucho que es cristiano, mucho que hay que dar y no da nada. No, dime lo que quiera. Pero alguien que quiera y va a trabajar para que no vaya bien. Y que ame a Dios y que sea fiel. Bien, ahí sí. Mientras haya necesidad, voy a ahorrar lo que me pudiera gastar de repente. Oye, puedo comprarme allá esos zapatos de 500 dólares. Mejor me compro estos de 50 y tengo ese dinero extra para apoyar a alguien. Cuando ya no hay necesitados, ahí sí me gasto lo que quiero. Pero mientras haya, hay que saber pensar. Y eso, uno lo hace no porque lo sienta, no porque, ay, qué bueno me siento. No, somos egoístas. Pero el entendimiento pesa más que el sentir. Porque sé que eso, así lo estableció Dios y Dios le estableció lo que beneficia a mi alma. No, uno dice, no, piensa que es su mal. No es mi mal, nunca la palabra de Dios es mi mal. Esa es mi salida, ese es mi éxito. Ahí está la Dios apoyándome. Piénsalo. El tan solo hecho de ser eso ya vendrá hoy. Porque cualquier enfermedad que el día lo quiera poder, te dará salud, te dará fuerza, te dará ánimo, te dará entendimiento. Para hacer el trabajo que lo haces en una semana, con el entendimiento lo puedes hacer en dos días. O te da la habilidad a veces. Porque cuando no hay habilidad, cuando uno está más, haces, trabajas tres, cuatro días y luego, Uy, no valió, hay que hacerlo de nuevo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y otra vez, y otra vez, equivocas por acá, te equivocas por allá y todo. No es que uno sea malo, sino que es egoísta y desperdicia de esa manera su tiempo. Pero cuando no es así, dice, porque la Biblia dice que flojeé en el trabajo, o sea, en el plan de Dios, en lo que Dios te ha deseado. Si eres flojo, dice, su fuerza es reducida. Su capacidad, su meta, siempre va a andar cansado, agotado, ¿sí? Desanimado, contento ya, por ahí nada más. Pero hermano, el cristiano que cree la palabra de Dios, siempre va a andar hambriento de qué más puedo hacer. Y recuerda que esa es grandeza. Esa es grandeza. Vivir para servir. Esa es grandeza. Y Jesús, ¿qué garantiza? No se olviden, ¿ah? Si eso hacen, dice, le recibirán en las moradas eternas. Cuando esta falte, la riqueza falte. ¿Sí? Mírensalo, la riqueza sirve mientras estés en este cuerpo. Cuando sales de este cuerpo, la riqueza ya no alcanza, ya ahí falta, ahí no sirve ya. Todo se quedó ahí. Pero cuando eso falte, te recibirán en las moradas eternas. Cuando existes bien. ¿Sí? Con eso. Entonces hay que saber invertir. Invierte bien, invierte en un libro, aprende de todo. No solo por ti. No, dice, ¿para qué voy a aprender a cafetería si yo nunca voy a trabajar ahí? De repente es para arreglarle la mesa a alguien. Que lo necesita. Si tienes oportunidad, nunca la desperdices. No seamos egoístas. Ah, ¿para qué voy a aprender yo de repente a soldar por ahí un fierro o algo? Si yo no pienso trabajar en eso. Pero de repente en algún momento alguien lo necesita y no tiene plata para pagarlo. Le solucionas el problema. Dejemos el egoísmo. Por amor a los demás, recibamos todo lo posible. Invertamos mucho en el saber para estar aptos, listos para toda buena obra. Cristianismo abarca todo. ¿Sí? Abarca un interés en servir. No es el Espíritu Santo, no es vida eterna vivir una vida en servicio. ¿Sí? Hay que saber cómo. ¿Sí? Porque nosotros rápido... Oye, ¿quién no ha ayudado? Cuando alguien viene, yo, hermano, préstame, hermano, adito de vuelo, préstame. Y ah, pero hermano, dice, no estaba planificado. Da con tristeza, me prestas. Y Pablo dijo, nunca hagas así. Y claro, hermano, si ya tenía su dinero destinado para otra cosa y ahora me va a prestar. ¿Sí? Pero es diferente. Mira, tengo un proyecto. ¿Qué te parece? Si de repente miras, te hago hacer esto, esto, pero me falta esta máquina. Mira, ¿qué te parece? Puedes invertir. Si quieres, te hago todo y lo que sea. Y así él quiere, dice, no, mira, te doy, me pagas, me devuelve lo que la máquina y sigue con tu trabajo. O si no, bueno, ya, pero le ayuda, ya tienes algo disponible para eso. ¿No? Entonces, cuando uno lo hace en lo natural, por eso dice eso, si en lo que es físico, en lo que no eres fiel, ¿cómo lo serás en lo más? Lo más es el alma, lo más es la palabra de Dios. Por eso es que no estamos estudiando para dar. Por eso es que no estamos preparando para crear o armar una atmósfera. Por eso es que no estamos preparando para sacar la ignorancia de los demás. Por eso es que no estamos preparándonos para ayudar a que los demás tengan solución. ¿Por qué? Porque en lo natural no lo hacemos como lo vamos a hacer en lo espiritual. Van juntos. Juntos. Jesús dice eso. Y él no miente. Él no miente. ¿Sí? Así que queremos nuestro corazón. Y ese es un mundo, solo hemos tocado, pequeñas cosas, es un mundo grande de escritura, de una vida en servicio. ¿Por qué tocamos esto? Piénsalo. Porque dice, debieras, lo que se ha hecho contigo, debieras haberlo hecho con tu prójimo. ¿Dice o no dice? Y como no lo has hecho, lo mismo que se ha hecho contigo. Entonces el Redentor viene, me saca, me hace la vida más liviana. ¿Sí? Y yo lo hago pero para que tú mismo vayas y lo hagas con otros. Eso ya era Israel. Los judíos que lograban entrar allá. ¿Sí? Trabajaban y todo. Su pasaporte y su vida y todo pasaba a ellos. Y luego ellos se dedicaban a trabajar y a hacer de todo. Y por reunir dinero y algo, pagar y contra el contrato de los barcos para traer más judíos. Y para hacer entragos, digo. Si tenían que pelear, si tenían que hacer. Pero la meta era, el que llegó, ahora ayuda a que otro entre. Esa es la regla. ¿Sí? Yo hago contigo, pero luego tú hazle la vida liviana a los demás. De esa manera, por eso el otro dijo, el otro del mundo dijo, ¿qué es? Oye, me van a votar, pero si le aliviano a ellos, me van a recibir en sus casas en algún momento. Porque van a estar agradecidos. Dios, que yo hice algo por ellos. Y Dios dice, el agradecido que tú hagas algo por los demás, seré yo. Te recibiré en las moradas eternas. Yo te daré. ¿Qué declaración, no? Porque con las riquezas injustas, si haces y operas bien las riquezas injustas, te recibirán en las moradas eternas. ¿Y qué tiene que ver con eso? ¿Y qué tiene que ver? Porque no está en el problema humano eso. Menos en el cristiano. En el mundo todavía dicen más sagaz. ¿Sí? Por eso hay gente allá en el mundo, el profeta dijo, una historia y cantidad de gente que han hecho eso. ¿Sí? Pero la vida cristiana es que casi no hay. En la vida cristiana no hay, es historial. Salvo en la iglesia apostólica. Que dice, ya ves, todas sus propiedades para los demás. ¿Sí? Ellos ya sabían trabajar, negociar, seguro que lo hacían de nuevo. Pero ese era el sentir que le colocó al Espíritu Santo. Por eso se cuenta que Jesús llegó y cuando Saqueo dijo eso, Jesús dijo, la salvación llegó a esta casa. ¿Pero qué? Porque va a dar dinero, la salvación llegó. Es que el dinero es un Dios. Y unge y nos unge con avaricia. Por eso cuando Jesús predicó eso, dice, los fariseos se le burlaban. ¿Qué anda para allá, predícame otra cosa? Porque ese era para ellos terrible. ¿Ah? ¿Sí? Pero ellos dicen nada más en cuestión de diezmos. De eso sí, ellos daban a lo máximo enseñándoles. Miren, aquí, aquí me gané de la comina, me gané un centavo. Aquí te dando mi diezmo. Para que el pueblo también haga lo mismo porque eso les convenía a ellos. Pero en cuestión de dar así como Jesús te enseñando, ahí se burlaban. Ahí se no lo podían aceptar. Redención es un mundo, por eso que cantaban eso. Por eso es que es algo impresionante. Por eso dice, oh, qué bonito, ¿no? Mira, mira, un esclavo. Un mundo terrible. Oh, qué bueno, él pagó el precio, murió por mí, sacó por mí, la paga del pecado, qué tremendo, ha ido por mí. Pero yo no tengo plan de hacer nada por los demás. Trabajo por mí, para mi hijo, mi familia, mi casita. Listo. No tengo ningún deseo, ningún programa mío, mío. Porque si nos dicen, hermanos, juntemos algo de dinero para apoyar a fulano. Ahí sí lo hacemos. Pero eso es por necesidad. Eso no cuenta. Lo haces, pero no cuentas. En la Biblia no hay algo que cuente eso. Sin que me diga, yo he decidido. Es diferente. ¿Por qué he decidido eso? Porque alguien ya lo hizo por mí. Redención va conectado a las dos cosas. Vamos. 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 No vamos a estar conversando.